¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, follo! Estamos aquí en el segundo capítulo. Y bueno, aquí tenemos al individuo llamado Monión, el mejor. ¡Au! ¡No me pegues! ¿Crees que me muero si me tiro por aquí? ¡Yoló! Dos corazones y medio. Dos corazones y medio. Pero... ¿Qué haces? ¿Y dónde está? Tío, no veo ni una mierda. Tengo que ir cocinar, espérate. Voy a poner aquí el horno. Voy a meter esto y esto para que al menos haya luz. Vale, literalmente me acabo de encerrar a mí mismo. Soy muy listo. Bueno, pues yo me voy a picar, ¿vale? Vale. Como no me mates te reviento. Hola. Cojones. Hola. Bueno, yo estoy cocinando aquí el hierro. ¡Mátame! Ah, que te tengo que matar. Ah, vale. ¡Claro! Ven a... ¡Qué pena me va a matarte, tío! ¿Por qué? No sé. Si soy integración. Pero es alguien muy especial. ¡No! Sí. ¡No! ¡No, tío! ¡Qué fe! Necesito cañuelas de azúcar. ¡Ah, sí! ¡Sí que tengo! ¡Uy, no mames! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Uy, no mames! 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 Mira bien los bloques de... ¡Matar a un animal tuyo! Ah, vale. Pero bendícelo, ¿eh? Tienes que darle la bendición. Tarde. Mierda. Cago en todo. Me muero de hambre. Tengo comida de sobra, ¿no? Tengo comida de sobra. Bueno. Más o menos. ¡Ah! ¡No! Yo pensaba que lo había pescado en el Daniel Volán. Pero no. Bueno, YouTube 2. Pero no. En verdad, la Caud lo pescaba aquí. El lío era encantado. Llama a uno penetrante 4 y poder 4. ¡Penetrante 4! No, por ahí. ¿Es eso? ¿En serio es eso? Te lo juro que es penetrante 4. Necesito hilo. Quiero. Se está yendo totalmente la cabeza. Quiero comida. Me puedo hacer literalmente un cubo de limo. O sea, del lime. Literalmente. Porque tengo 4 panes, 2 zanahorias, 3 chuletas de cerdo cocinadas. Ah, y 4 filetes cocinados. Ya está. Y bueno, esmeraldas para un puto pan. Esmeraldas. Yo te voy a dar algo. A ver. ¿Qué podría hacer con todo este hierro? Metérmelo por el culo sería una opción. Pero... Nah. Sí. Y esa es la mejor opción. Ah, bien, sí. Familia. Me podría hacer pepitas de oro. Pero no quiero. Pepitas. Pepas. 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 Las cerdas. Oh. Mi fa... Oh, familia. Mi familia. Te va a saltar el copio. Bueno, a mí no me va a saltar el copio. Sí, porque al tener poco, poco shoes, no me saca. Bueno, pero esto va creciendo, ¿eh? Yo le veo fulgur. Ya lo sé. Apoyo poco. Va creciendo como España. España crece mucho más rápido, ¿vale? Por los negros. Perdón. Les inmigran... Perdón. A ver... Me voy a meter todo esto y que vaya full. De pura cepa. Vale, voy a poner lo de día porque si no me rayo. A ver, vamos a ver. Voy a ir por aquí. Voy a picar esto. Voy a hacer así. Y voy a continuar por aquí. Bro, ¿qué es esto PS Plus, tío? Que estoy pagando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me va a tomar? En plan, me refiero... Los bloques que tardan como tiempo en romperse. Anda, mira. Y hablando de cosas que me dan luz. Aquí tengo la... Aquí tengo esto. Redstone. Vale, escucho zombies. Tengo miedo. Me gustan los zombies. ¡Hostia, lava! Vale, pero me voy a hacer un pico de diamantito. ¡Diamantito! ¡Necesito los palos! ¡Diamantito! ¡Los palos! Yo estoy haciendo... Yo estoy haciendo las gilipolleces estas de hacer esto para conseguir el oro. O sea, para conseguir, vamos. El... Material. A ver, me voy a llevar esta antorcha. Me cago en todo esto más oscuro. No importa. Hago... Esta antorcha me va a acompañar por el resto de... De esta aventura, ¿vale? Escucho zombies. Tengo miedo. Mira, iron. Iron... 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 Iron mine. Iron man. Hay que mi pico... Mi pico de... Ah, vale. Pues me hago pico. Y ya está. Antorcha, te recuerdo que tú me ibas a acompañar el resto de esta aventura. O sea, que ven. Así. Voy a hacerme... Eso. Ahí. Vale, perfecto. Iron. Iron. ¿Qué joder con el zombie, tío? Me parece una oveja. Ve... Vale, se me ha roto el pico. Bueno, no importa. Siempre tengo la... Tengo la mesa... Tengo la mesa de crafteo y suficiente... Bueno, de palos estoy... Ñaca, Ñaca. Pero bueno. Ñaca, Ñaca. Ñaca, Ñaca, tío. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que se me ha venido a la mente. Ñaca, Ñaca, chicos. Ñaca, Ñaca. Sí, a vinito, ahora, harto de luz, lúte. ¿Qué ha venido el zombie, tío? Es que no para de hacer gritos de oveja. De... No, no. A ver, espérate, que estoy sacando... No, a las drogas. Sí, al alcohol. Sí, a vinito, ahora... Sí, a vinito, ahora. Sí, a vinito, ahora. Sí, a vinito, ahora. ¡Ey! Estamos de vuelta. ¡Ey! Estamos de vuelta. Madre mía. No, a las drogas. Tira el alcohol Vale Que guapo Como tienes agua infinita No dan las drogas Bueno, mejor voy con una Vale, redstone Si alguna vez quieres vendas y agua Yo estoy aquí siempre, vale No lo olvides Vale, no lo olvido Aguas y vendas solamente Bueno, aquí no voy a encontrar diamantes Me cago en... Yo encontré nada más bajar Piqué un bloque Y se me está congelando el agua Antorcha, tú me vas a acompañar Mejores amigos por siempre Eh, aquí está el redstone Eh, tú no te apagues Y tú tampoco Eh, tú no te apagues Ah, que ya se termina de cocinar todo el iron Nice Me da que nice Muy guys Muy guys Bueno, y lo que... Y bueno, ya este... Tengo una idea Voy a hacer Todo esto lo voy a sol... No Lo quiero soltar Todo esto lo voy a soltar aquí No, no lo quiero agarrar Lo suelto por aquí Esto lo suelto por aquí Tío, el buje este de agua infinita Es lo mejor que la pasó a mí Aquí sí Voy a tomarme la zanahoria No hagas las drogas Sí, el alcohol Sí, el vinito barato Ay, ya tengo mi piscina Kiotan Pero por qué recojo estos diez Ya sabes lo que voy a hacer Aprovechando Por gastar bloques Aprovechando Olé, los caragoles No Medio corazón Medio Medio Me voy contigo, ¿vale? ¿Dónde estás? La mina Ey, bro ¿Qué pasa? Hostia, un mestif ¿Por aquí hay lava? Eh, en plan La he encontrado por este huequedito Qué cojones ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es en la skin editada Por esto Que acabo de tapar Pues por ahí Continúa, si quieres Ay, perdón Por ahí continúa, si quieres Coringa, bro Eh, aquí reston Bueno, pues si quieres Te calar reston Es que a mí Yo no quiero Buena esa Vale Ay, se me olvida el agua, tío No, yo tengo ¿Hay oro? ¿Hay oro? Dame agua, por Dios Sí, sí, sí Pero se acaba de quemar todo Dame agua Pon el agua por aquí Y lo pillo Vale Fea de Mierda No sé qué estoy haciendo Te me ha robado el agua Te me ha robado el agua Al ladro Hostia, es verdad Aquí el agua Cuidado, cuidado, cuidado Estoy llevando la reston De forma ilegal, bro ¿Sabes lo que voy a hacer? Aquí se ha cometido un asesinato Manos arriba Eh, aquí continúa allí Como una minita Es verdad Eh, dame, dame, oditos No Aquí más No, 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 no Dame, dame, oditos Bueno No nos precipitemos Vamos a hacer así Y aquí está la mina Escucha, que aquí hay un huevo Acá hay oro En plan, aquí hay oro Yo lo voy a coger Pero solo Solo Por las manzanas Bueno, ellas Te hago un tostía Agarrando un montón de cosas, tío Que no me sirven Hola Hola Volver el agua, ¿no? ¡Momento! Aquí hay agua Ajá Entonces voy a coger el agua Voy a Me meto la cubeta Y voy a por el agua Te lo juro que iba a decir Me meto el cubata Y voy a Iba a decir Me meto el cubata Y voy Eh, más lava Eh, bro Eh, eh ¿Cuántos en es? Necesitaba para la mesa Encantamientos Eh, obsidiana Obsidiana Cuatro Cuatro, cuatro Vale Bro, ven Me falta uno Aquí hay Aquí hay la vida, eh Nada, no quiero más Vale, ya estoy Porque aquí está pao, tío Piedra No sé, tío ¿Y por qué no ponéis antorchas, tío? Estás bien de la cabeza Porque no tengo pedernal En plan Necesito pedernal No tengo Ah, que no tienes No Eh, bro Ayúdame a pillar Ah, no Hay agua infinita Hola Parece que te esté fumando un canuto No O continuamos por aquí O continuamos por ahí Continuamos por aquí Por la lava siempre Dale duro Contra el muro Vale, vale Guay, yo vengo poco preparado Un poquito Pero ¿cómo has conseguido tanto pedernal? En plan ¿Cómo que pedernal? Tira suya Ah, que se necesitaba Uya para ¿Cuánto? Para las antorchas El carbón Cuño, sí Cuño Te voy a picar la cabeza Como no te quites Espérate Ahora ya sí Que tengo Para la aventura Bueno Y voy a crear Un poco de palos Porque Buah, aquí se acaba el vino Tú sigue Tú sigue Confiando Bueno Yo voy a tirar Todo esto ya No, no te lo lo tienes Dámelo, dámelo, dámelo Toma Vale, un momento Un momento ¿Dónde? El oro El oro, mira El oro lo voy a cocinar Pero De todas formas ¿Qué haces? Ah, no, no, no Lo tengo yo Lo tengo yo Toma Toma Yo cocino el oro aquí Bueno, ahí hay más Por si quieres Tengo una idea Mira, aquí están Aquí están Cógelos Están ahí Están ahí El piedra que te queda El oro Oye, tú no te quedas Tú no te quedas Vivo, la agua Mátame Corre Quítate la armadura Que si no te la gasto No, no, no Que no tengo espacio Ah, bueno Gracias Bueno Yo ya También Yo creo que también Voy a hacer TP hacia ti En plan Ya de todas formas Ya ha minado Ya ha minado Eh Ya ha minado suficiente No, no hay nada Afrontalo No, no hay nada Yo ya ha minado No, no hay nada